Es la llave, la comunicación con la Madre Tierra, con la Pacha. Vamos a seguirle a nuestro amigo, el señor Nicolás. Él va a hablar en quechua. Él nos va a hablar en quechua y vamos a tratar de repetir todo lo que nuestro amigo nos diga. ¡Pachamama! 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 Amigos van a empezar de todos nuestros amigos acá a la derecha y terminan nuestras amigas la señorita vamos a ir en ese orden si en antihorario vamos a ingresar primero ustedes